saludos amigos de jardín mar y soy jose m caballero aquí en el departamento de ventas y mercadeo y hoy le vamos a hacer una planta muy especial que tenemos nuestro jardín que se llama actualmente solanum betassium cuando empezamos a estudiar esto se llamaba sifumandra betassia ahora es solanum betassium que son las solanaceas por ejemplo la papa la berenjena el chile los tomates todos son una gran familia de plantas que son relacionadas a la solanacea bueno aquí tenemos estos tomatos de árbol que vamos a mostrar como son vamos a abrirlo vamos al interior delicioso jugoso cuando se puede hacer batidos con esto se puede hacer también conserva se puede comer así solo delicioso aquí tenemos los plantones de jardín mar y seguro está interesado saludos los esperamos por acá nuestro partner medina ya de plantas y más también buenos saludos a todos los aficionados a las plantas aquí en panamá somos bastantes aparentemente no fuéramos mucho por decirlo somos a través de las redes nos damos cuenta jardín mar y para servirle aquí en guadalupe cerro punta con la solanum betassium tomate de árbol nos estamos viendo saludos